de plataformas audiovisuales RSS. Mega Creativa, grupo de medios digitales y sistema internacional de podcast. Visítanos en www.megacreativa.com y conoce nuestros servicios en Radio Digital, Televisión Web, Creación de Podcast, Estudio de Voice Over y Edición para YouTuber. Mega Creativa, SRL, del Consejo Nacional de Comunicadores Sociales de la República Dominicana. Poder Femenino, un espacio generalizado, pero enfocado en el bienestar y desarrollo emocional. Tú escuchas Poder Femenino por Extra86.net Mis amores, y hoy es jueves, jueves de Poder Femenino. No poder TVT ni nada de eso. Poder Femenino. Y hoy tengo una noticia, no sé si es buena o mala para ustedes, pero hoy estaré solita en el programa sin mi compañera. Que miren su asiento aquí vacío, lo voy a poner aquí para darme de cuenta como que ella está. Le mandamos saludos y besos. Pero, en el día de hoy me acompaña un elenco fantástico. Pero ya va, antes de eso, ella no va a estar presencial, pero por ahí tiene algo. Sí, ella está ubicándonos y por ahí tiene algo que hizo en el fin de semana con unos amigos y un tour maravilloso. Por ahí le tenemos un videíto. Señores, pero la farándula estuvo de, de, ¿cómo le digo? Con, con de todo, con de todo. Para eso hoy me acompaña Joel Victoria y tengo también a mi compañera periodista y amiga Leticia Morey. ¿Cómo está Leticia? Bien, gracias a Dios. Acércate un poquito más al micrófono. Acerca el micrófono de ti. Exactamente. Agradecemos a Dios porque permitió que ustedes estuvieran aquí, también nuestra invitada Fisney que anda por ahí. Vamos a hablar ahora de, un poquito de ustedes para que lo conozcan, para no entrar así. Sabían que María Leticia Morey es periodista, locutora y también asistente de relaciones públicas en el Hospital Dario Contreras. ¿Cómo está Leticia? Bien, gracias. Para mí es un placer de estar aquí en el programa Poder Femenino. Por cierto, siempre lo sigo y nunca me pierdo la sintonía. Y está soltera por si le quieren llamar. El chamo está muy feliz. No, está soltera por si le quieren llamar. Pero ¿por qué hay que entrar al tema de la soltería? Joel, vamos a conocer ya a ti. ¿Qué sabes tú si el hombre de su vida está viendo el programa? Bien, mi nombre es Heriberto Joel Victoria, encantado, feliz de estar aquí en este programa. Que de hecho, soy parte ya, vamos a decir, de la familia. Y soy locutor, comunicador, realmente soy maestro de ceremonia. En fin, son tantas cosas. Él también está soltero. Estoy soltero, atención país. Estoy soltero, tranquilo, chamo. Pero estamos aquí en Poder Femenino, así que su sintonía es mantenerla ahí tranquilito con nosotros durante una hora. Porque tú vienes... Candente. Ahí. Tenemos la nuestra invitada que hoy va a dar cuerpo. Bueno, a dieta hay que ponerse. ¿Tú no te quedas atrás? Ay, oye, lo que pasa es que yo me estoy queriendo poner en forma. No, tú puedes. Porque es que el COVID me tenía... Ella tiene mucha personalidad. Yo así no me quejo. Ay, es verdad. Sí. No relajes. Quisiera relajar, pero no puedo. Ven, ven, tú qué opinas. Ven, dame la cara a estas mujeres que están aquí. Para que vean qué hermoso hombre tenemos en cabina hoy. Viene el programa. El programa Poder Femenino. Oh, ¿y qué es? ¿Está asustado? Es vivo. Estoy en vivo. Y él no está asustado. Él es Marco Yaroide. El rubio Charlie, señores. Mírenlo ahí. Me veo bien, me veo bien. Te lo he visto. Bello, hermoso, como siempre. Qué bueno, qué bueno poder compartir con todos ustedes aquí. De verdad que feliz de ver que hay una nueva generación de gente que incursiona en los medios de comunicación y que se abren espacios de manera decente, profesional y que tienen deseo de echar hacia adelante. Charlie, respecto a eso que acaba de decir, mi compañera Leticia, yo le iba a poner el tema sobre las oportunidades que se le dan o que se le quitan a esos nuevos profesionales que salen a la calle y le exigen dos años de experiencia. ¿Qué es lo difícil que es para un periodista, para un pasante, conseguir trabajo cuando culmina sus estudios? Bueno, realmente yo soy de lo que creo que todo el mundo, como dice el refrán, debe agotar una agenda para ya tú, como se dice popularmente, estar dentro de la candelada. O sea que yo siempre entiendo que ese proceso de ir de manera gradual siempre es importante en todo en la vida. O sea que no lo veo mal, pero lo que no veo bien es personas que a veces quieren ponerle muchas trabas a otras personas jóvenes que quieren introducirse, no solamente a los medios de comunicación, en cualquier área de la vida. Todo el mundo es fruto de una oportunidad en un momento determinado y yo creo que todo el mundo tiene la intención y el deseo de poder desarrollarse, pero con su talento. Porque yo puedo darte la oportunidad a ti, no importa, pero si tú no tienes el talento, no importa la oportunidad de que te den. Es que es algo tuyo que tú tienes que desarrollarlo. Ahora, tú no puedes saber si yo tengo talento, si tú no me das la oportunidad. Exactamente. Ah, que yo, mira, tú eres muy bueno y tú tienes mucho talento, pero ¿dónde? En tu casa. Si yo soy productor y no te doy la oportunidad de que tú lo demuestres. Oye, no, 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 fuerte aplauso, señores. No, 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 no. Tú sabes que eso me hizo recordar, una vez el boli dijo en su programa, que a él le escriben mucho y le abordan mucho en la calle, que él quiere que le dé un espacio en el programa. Y le dice, pero ¿qué has hecho tú? ¿Tú has hecho podcast? ¿Tú has hecho por lo menos un video en YouTube para saber quién tú eres? Y le dice, no, yo no he hecho nada. Póntese eso y el problema. Por eso, poder femenino, señores, le da la oportunidad a talentos jóvenes, talentos que salen sin ningún tipo de oportunidad. Porque si usted no adquiere la experiencia, pues ¿cómo lo vamos a conocer? Como dice Rubio Charly. Claro, claro. Ha sido difícil para ti, Leticia, en el área de periodismo. Te voy a contar un poquito, vamos a decir una anécdota. Cuando yo inicié a estudiar comunicación social. ¿Dónde tú estudiaste, Leticia? En la UAS. Te graduaste ya, ¿verdad que sí? Estoy en TESI. ¿Está en TESI? Sí. Ok, ok. Cuando inicié a estudiar comunicación social, en mi casa me regañaron muchísimo porque me dijeron, tú tienes que tener cuerpo, cara bonita, qué sé yo qué, y tienes que hacerte. Yo no le di mente a eso. ¿Pero es un croc? Te dijeron fe en tu casa. Tú tienes una cara bonita. Pero de por Dios. Tú tienes cuerpo. Una bella sorpresa. Y tienes una capacidad. Tú en tu casa no te pueden decir fe. ¡Escucha! Tú tienes una cara bonita, pero ven acá. A veces. Tú sabes que a veces la gente que está a tu lado son los primeros que comienzan a criticarte y a, ¿cómo te digo? A pronosticar tu fracaso. Por ahí la letra. De hecho, la vida, en la vida, en todo lo que tú vayas a hacer, a veces no es bueno ni decírselo a nadie. Hazlo. Comienza y sigue hasta el final. Así es. Así es. ¿Tú fuiste a que me escribiste anoche? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Porque yo también recibí un mensaje anoche. Como ella habla con todo el mundo. ¿Verdad que sí, Martín? No es que yo hable. Yo recibí un mensaje anoche. No es que yo hable. Sino, si usted me escribe, yo veo el mensaje y respondo. No es que yo le escriba a la otra persona. Te escriben por Facebook, por DM, por Instagram. Sí. Tú sabes que hay que tener mucho cuidado, sobre todo por Facebook, porque hay muchas cuentas falsas. Así es. Y tú no sabes quién te esté hablando. ¿Tú entiendes? Exacto. En fin. Voy a ese tema. Me escribe una persona de S&N y yo comencé, yo dije, qué raro, qué extraño. Pero esa persona... ¿S&N? De S&N, sí. Sistema Internacional de... Y me dice, investiga, dile que te dé el contacto. Y yo le dije, deme su contacto. Y me dio el contacto. Hablamos. Me dijo, ¿cuándo usted puede venir? Y yo le dije, ¿cuándo usted me diga? Y cuando yo comencé a investigar, sí, era real. ¿Y por qué la oficina quedaba en San Isidro? No. Ah. No era la dirección correcta. ¿Y sabe para qué? ¿Era real? ¿Para qué? Sí. ¿Y por qué tú dices que la oficina quedaba en San Isidro? En San Isidro. No, no, ¿por qué? Porque por ahí lo que queda es cabaña. ¡Oh! Y hay gente que vive por allá. Yo creo que ellos instalaron una antena. Pero por ahí a veces... ¿Para qué te querían? Instalar una antena. Instalar una antena. Oye eso. Con una pastillita siempre. Oye eso, que eso es interesante. ¿Sabes para qué era? Para qué. Para darme la oportunidad de aprender lo que es reportería. Pero dilo en número. Claro, con ánimo. Le dieron la oportunidad de ser pasada agradecida. Porque aprendí mucho. Cuando se me venció la pasantía. ¿Ya tú hiciste la pasantía? Sí. Ah, no, pues ya me libré. Me libré de eso. Dale los contactos para Jochizanto. No, yo le iba a hacer una pasantía. Era allá en prensa. En el grupo de medios telemicro. Pero si ya... Yo la acepto. Pero ya... Yo la acepto. Pero dale la oportunidad. No importa. De otra más experiencia, mucho mejor. Dale los contactos con Jochizanto. Y por cierto, dale el número a Jochizanto. Ajá. Dale, dale. Lo que pasa... Tú sabes cuál es el problema con Jochizanto. Jochizanto. No, tú sabes cuál es el problema con Jochizanto. Que ella no le cabe... Y que le encanta. No, el problema... Sería bueno que le dé el número de Juan Ramón Gómez de Vélez. Ah, bueno. No, que el problema es Jochizanto. Que ya no le cabe más gente en la cabina. ¿Qué no? No. El papá pitufo le dice... Pero eso para que ustedes vean lo importante de uno tener... De relacionarse. Porque ella tuvo la oportunidad de tener esa relación. Y por eso, ella es conocida. Es conocida. Porque ustedes salen por ahí Leticia Morey. Y ella ha trabajado en la pantalla. Y todo el mundo ya la identifica. Leticia, entonces ya a ti te han pedido autógrafo y foto y eso. Sí, recuerdo que ibas caminando. Y yo me sorprendí. Había una niña. Y decía, yo te he visto en este hielo. Y yo le digo yo, a mí. No. Yo quiero una foto contigo. Y yo, ¿cómo no ven? Y me tomé la foto. Pero yo tenía como... ¿Cómo decirle? Como un poquito de temor. Porque una niña es como de ocho años. Parece que es constante ver el noticiario. Y cuando ven a uno en la calle con un camarógrafo, un micrófono... ¡Ay, ella es famosa! Bueno, vamos a hacer una cosa. Como ya tú hiciste esa pasantía y estudiaste periodismo. Y eso es lo que a ti te gusta. Esa es tu vocación. Vamos a imaginarnos que tú estás en la funeraria Blandino, dándole seguimiento a la noticia de la partida de la madre del expresidente Leónel Fernández, Doña Yolanda. Acaba de llegar Danilo Medina. ¡Qué imbora! Estamos en vivo. Está la cámara ahí. ¿Cómo tú relata esa? Bueno, vamos a darle paso, señores. Yo estoy en ese y en este momento. Y tú estás fuera. Yo estoy en el estudio. Bueno, señores. Entonces, en este preciso momento vamos a darle paso a nuestro control. Estamos en vivo desde la funeraria Blandino en la Brown Lincoln para darle paso a nuestra reportera especial. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Acaba de llegar el expresidente Danilo Medina, la cual vino a darle el pésame al expresidente Leónel Fernández por el fallecimiento de la madre de Leónel, Yolanda Reina. Muy bien, muy bien. Ay, que fue improvisado ese. Martín. Ese es improvisado. No, yo creo que ella va a llegar lejos si le dan el pasaje. Sí. Pero para Mundo Medina te resuelve eso. Sí, sí. Hay que destacar algo en Leticia Moreyes, que Leticia es de Ingenio de Consuelo, o sea, de San Pedro de Macorís. ¿Tú eres de San Pedro? Sí. ¿Y tú vas para San Pedro después de aquí? No, yo estoy residiendo aquí. ¿Estás residiendo aquí? Ahora sí. Guau. Pedro Botella de la Romana. Oye, es por eso que no lo conoces. Con razón lo conoces. Por eso ya. Pero dime, ¿de qué tiene que ver Pedro allá? Pero, ¿qué? Él no puede pasar por el falla. De allá de Consuelo, ¿qué otra cosa? De la grande, de allá de San Pedro. ¿Tú eres de San Pedro? ¿Tú eres de San Pedro? Yo duré dos años viviendo en San Pedro. ¿En San Pedro? Allá en el Soco y en los Guandules. Ah, ok. Te estoy mencionando puntos para que le llegue al sistema. No, no. Hay gente que dice que no, yo vivía en tal lugar y a veces mentira. No, yo te lo pregunto, ¿por qué tú pasas como un guloye de San Pedro? Un guloye. Oye, mi bro, el dios va a repetir. Sí, porque. Va a repetir a las figuras. Así es. Un guloye. Hacen la pregunta que dicen, pero, qué raro, tú eres de San Pedro. Dicen, que raro, tú eres de San Pedro, pero de San Pedro son más morenitos. Más que maítos, como que el sol le daba. Sí, soy de San Pedro. Pero son muy buenas las mujeres de San Pedro. ¿Cómo tú lo sabes? Yo tengo grandes amigos allá en San Pedro de Macorís y aparte de eso, los mejores pasteles en hojas de este país están en Amarillo. Hay cangrejos allá en San Pedro. Pero son riquísimos. Hay cangrejos. Amables, si estás escuchando, mándanos pasos de pastel. Y aparte de que hay cangrejos también, hay mucha gente que camina para atrás también. Como el cangrejo para atrás. Muchos peloteros, ¿qué tú quieres decir? Ay, ay. Oh, muchos. Pelotero no, pelotero. Es claro, líder, líder. Pelotero no. ¿Se escucha, chavos? Es verdad. ¿Te digo el no? Sí. No, hablando de ese tema, Chile. Es Michael Jackson. Chile está a un paso de aprobar el matrimonio con igualdad. Igualdad de bien. Ajá. Eso es allá. Está a un pasito. No quiero decir que en San Pedro eso lo dijo Rubio Chay. Oh. No, no, yo no. Pero la gente está nativa aquí en... Yo te involucro. Sí, en Facebook, en Twitter. Está Penelope, dice mis amores, no estoy físicamente hoy en cabezas. Pero estoy por aquí con usted. Tú ves, ella no vino y mira quién le tenemos. Y mira quién le tenemos. Y mira quién está aquí. Mira mi amor, observa esos ojos tan hermosos que tenemos aquí. Ella es la muy amiguita del Pachá, pero aquí está Rubio Charly. Aquí está Rubio Charly con nosotros. ¿Por qué el chamo dice que él intimida a las mujeres? ¿Por qué? No, esto lo dijo Jenny. Jenny, sienta que él te intimida. No, al contrario. Es al revés. ¿Qué no? Es al revés. ¿No ha nacido ese hombre? No, yo soy Jenny Santana. Ay. Al contrario. Jenny intimida a los hombres. Ah, sí. O sea que Jenny te intimida a ti. Claro, porque Jenny tiene como un sex appeal. Ay, tú no sé qué con un sex appeal. Señor diputado, lo apruebo. Aprobado. Sí, sí. Una salsa chimichurri. Ay, ay, ay. Señores, así ha sido nuestro primer segmento en el día de hoy con Leticia Morey. Quise darle la oportunidad tanto a ella como a Joel Victoria. Para mí ha sido un honor tenerlo aquí en Poder Femenino. Muchísimas gracias. Para mí ha sido el placer de estar con ustedes. O sea, principalmente contigo porque Penelope ahora mismo no está que la, claro. Se muere la mirada. Así es. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más, con el rubio Charlie y con nuestra invitada de hoy. Ah, pero. Bueno, pues, vamos a la pausa. Mis amores, y a la hora de vestir, yo les recomiendo Fair Clothing, tienda física y virtual de ropa nueva y de segunda mano, donde encuentras todo lo que andas buscando. Tenemos ropa para damas, caballeros, niños, hogar y accesorios. Estamos ubicados en la calle Julio César Martínez, número 50, en los Jardines de Alma Rosa. Hola, mi gente hermosa de este programa Super Femenino. Hoy nos encontramos confrontando de este maravilloso lugar, ubicado en la Habana de la Mar, llamado Caño Ombres. Gracias a la familia de Ibe Jesús. Vamos a presentarles este lugar, que es ideal para disfrutar de una manera sana, alquíada, y de la manera más divertida, junto a tus familiares, a los perros de hijos, ya sean sus convocados, o incluso prehistólicas. Así que disfruten los bebidos y todas las áreas maravillosas, y ya tenemos ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis amores, y ya estamos de regreso aquí en cabina con nuestra hermosa Dayana Valera. ¿Cómo está, corazón? Bienvenida a tu programa Poder Femenino. Muchas gracias, yo encantada de estar acá, muy feliz, gracias por la invitación. Cuéntame un poquito de la danza a la nutrición y al plan fitness. Un cambio radical. Bueno, yo soy venezolana, en mi juventud, en mi niñez, mejor dicho, yo me dedicaba al baile. En un par de ocasiones estuve en academias diferentes, pero dejé eso porque por lo general era en las noches, y realmente yo estaba muy pequeña, a mi papá casi no le gustaba ese tipo de horario, ese trajín, bueno, así decimos en Venezuela, el corre, corre. El trajín es como el corre, corre, el fogueo. Exacto, entonces, yo dejé eso y bueno, luego me dediqué a mis estudios, estudié administración de empresas, soy graduada allá en Venezuela como administradora de empresas, un tiempo ejercí la carrera allá, luego conocí lo que es el mundo del fitness, la nutrición allá en Venezuela, y me dedicaba solamente a mí con eso, o sea, no lo veía como una carrera. Dayana, aquí en el país te han dado la oportunidad de ejercer tu carrera, o tú tienes que hacer algún examen específico para ejercer. Sí, claro, hay que obviamente estar certificado, yo lo estoy, pero no he buscado trabajo en gimnasio, porque hay un proyecto personal junto con mi pareja para abrir. Todo iba bien, todo iba bien. Los oyentes se pusieron muy tristes. Yo que la estaba empezando a seguir en internet, la dejé seguir. No, pero es que me puedes seguir, imagínate, puede ser tu coach, tu nutricionista. Tu trajín de personal. Exactamente, entonces, como te decía, acá yo, al principio, yo tengo cuatro años acá, al principio trabajaba en otro tipo de empleo, trabajé en la parte administrativa, trabajé en una aseguradora, en varias cositas. No estaba trabajando de lleno a lo de la nutrición por diversos temas, o sea, había que tener un presupuesto, había que seguir capacitándose. Entonces, yo lo hice poco a poco, gradualmente, mientras estaba en otros trabajos para poder costear las certificaciones y todo eso. Un tiempo, conocí a mi pareja, que también él es entrenador. Él me empezó a preparar. Ellos luchan en pareja. Exacto. Él me preparó para yo competir acá en la categoría de bikini fitness, en culturismo, y pertenecer así a la Federación Dominicana de Physical Culturismo. Yo competí acá en Dominicana. ¿Ganaste? En el 2019. ¿En bikini? Sí, bikini fitness. En octubre otro lugar. ¿Y cuándo es la próxima competencia? Este año, Dios mediante, en octubre y noviembre, si os lo permite, estaré otra vez. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser juez de ese concurso? Hay que certificarse, hay que... El Rubio está en el examen allá para ver si se certifica, ¿verdad, Rubio? Yo tengo que certificar. Y el chamo también. Yo tengo que ir, si es bikini, yo tengo que ir para certificar que es correcto. ¿Cómo está? ¿Verdad que sí? Sí, sí, mira. Y aquí en Dominicana realmente fue como que se me abrieron las puertas en este mundo. O sea, ¿tú sientes que República Dominicana te ha dado el apoyo que necesita como extranjera? Sí, sí, realmente sí. Yo estoy muy agradecida con Dominicana. Porque, como te digo también, donde yo vivía no tenía esa oportunidad de una certificación o algo. Yo vivía en un pueblo pequeño y no tenía ese acceso. Si entrenaba, oye, eso me informaba... ¿Tu novio es dominicano? Sí, él es dominicano. Oh, con razón. Buenas situaciones. Sí, es dominicano. ¿Y hay diferencia entre el dominicano y el... Me imagino que tú has tenido novio venezolano, ¿verdad que sí? Sí, claro. Mis parejas en Venezuela. ¿Te gusta el mangú? ¿Te gusta el mangú? ¿Cómo a ti te gusta? ¿A ti te gusta el mangú hecho o te gusta que te lo maje? ¿Pero en serio? Mira, yo amo el plátano maduro. Con esto te puedo decir. ¿Tu amo el plátano maduro? Porque el plátano maduro es muy suave. Es verde que tiene que comer todo. No, pero a mí me encanta el plátano maduro. ¿Es verdad? Sí, sí. Y no roncas el dominicano. Ay, Dios, tú me vas a amasar. Ronca, ronca. ¿Eh? Pues que no ronca, porque con una mujer así no se puede roncar. No, no, no. No, no, pero es muy... Eso es leñifuego. Mira, es muy buena persona realmente. Pero ella debió de venir acompañada con él. ¿Para uno también? ¿Qué? Es la mercancía de él. ¿Vos? ¿Tú querías ver material? No, las jóvenes, las mujeres que están aquí en sintonía. Pero para el próximo programa lo invitas a él. Ok, ok. Sí, lo que pasa es que él trabaja en... Él es personal trainer en el Gold Gym. Ok. Entonces, él tenía a sus clientes de la tarde. Yo, por lo general, ahora mismo estoy trabajando solamente con clientes online. Por el tema de que les comenté del proyecto que tenemos para el estudio personalizado, ahí sí voy a trabajar directamente. Vamos a entrar en eso. O sea, le haces un plan online a la persona que te contacta, lleva la dieta, la nutrición completa. ¿Cómo lo trabaja? Sí, las asesorías online realmente yo las trabajo de esta forma. Por un mes les ofrezco los entrenamientos de lunes a viernes o en caso que la persona no pueda, puede hacerlo al menos cuatro o tres días a la semana. ¿Y tú le pones la dieta también? Sí, también yo le llevo el plan alimenticio. El plan alimenticio. El plan, exactamente. Pero ellos tienen que comprar los alimentos. Exactamente, pero... Y no hay un plan que ponga los alimentos. No, no, no. O sea, el paquete está. En el paquete incluye entrenamiento y la asesoría nutricional. Y la asesoría nutricional. Bien, sé, así la persona... Pero... Que incluye los alimentos más caros. Ahora, yo te hago una pregunta. A veces hay gente que se quejan y dicen que hay entrenadores que no funcionan. Sí, hay unos que no... ¿Y tú sabes por qué no funcionan? Bueno, porque tal vez tú le das una instrucción de manera correcta, pero entonces tú no haces nada con hacer muchos ejercicios. Exacto. Si tú... La dieta real no la lleva como la tiene que llevar. Exacto. Porque si tú no paras la boca, no importan los ejercicios que tú hagas, tú no vas a rebajar. Tú no te vas a poner en forma. ¿Cuál es el horario específico para cenar? ¿Es verdad que hay que cenar temprano? No, no. No hay un horario realmente. Sí, pero eso es de que uno venía a darse un mangú a las 11 de la noche ya con salame. Con huevo blandito. No, no, salame, salame. No, te explico. Por ejemplo, en el caso de las personas que quieren pérdida de peso, o sea, que estadísticamente es el público mayoritario, las personas que quieren perder peso. Para poder perder peso, lo que se necesita es hacer un déficit calórico, es decir, comer menos calorías de las que la persona está gastando. Es decir, en el transcurso del día, la persona a cualquier hora puede comer y uno tiene la potestad de dividirle las comidas, bien sea cuatro, cinco, seis veces o tres veces que coma la persona. ¿Puedo comer de todo? No, ahí va. Eso está, dependiendo de la persona, el horario, el trabajo, todo lo que haga, uno se adapta a la persona, se adapta al bolsillo de la persona, porque no hay comida mala. ¿Por qué tú crees que es importante que las personas lleven un régimen alimenticio y un déficit calórico? Bueno, de hecho, eso va de la mano, realmente. Porque en el déficit calórico de la persona va a perder peso, complementando con los entrenamientos. Tú sabes que nosotros los dominicanos nos indicamos, nos automedicamos. Asimismo, hacemos nuestra propia dieta y no le estamos haciendo bien a lo que estaba diciendo Rubio Charly. O sea, cuando tú haces ejercicio, si no lo haces de la manera correcta, pues tú no estás en nada. Exactamente. Esa dieta que tú le haces como balanceada, ¿es de la que uno va en una amaquita o eso es con el plan nutricional? No, eso va de la mano. O sea, yo puedo consumir 2,000 calorías. Exactamente, dependiendo de, dependiendo, exactamente. La caloría se va consumiendo, me imagino que dependiendo de la masa corporal que cada quien tenga. Exacto. O el peso. Un ejemplo, si yo tengo 220 libras, mi régimen alimenticio y mi rutina no va a ser la misma que uno que tenga 140 libras. No, no, no es lo mismo, porque por eso está lo que es el déficit y el superávit calórico. Por ejemplo, la persona que quiera aumentar de peso, ganar masa muscular, no puede alimentarse de la misma forma que la persona que quiere perder peso. Claro está que sí es la misma comida, la misma, la diferencia está en las calorías que comen una y otra persona. Mira, yo tengo un problema. ¿Uno solo? Sí, sí, uno solo, porque ese problema incluye todo. Ya yo sé cuál es tu problema, que tú eres amante a los dulces, ¿te gustan los dulces? No, yo no como dulces. ¿Cómo come dulces? ¿Qué no? Yo como mucho, hay mucha cantidad. Dame bebé, dame bebé, dame bebé. No lo quiero perder. Dame bebé. ¡Eh, qué claro! ¿Qué, qué, 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 qué? Señor, ey. Ey. ¿Tú quieres bajar acá? Ya, 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 ya. Ahí. ¡Eh! Pero saca, saca, la... Necesito una cirugía o... No, no, no. No, muchacha. O una fisca, como tú me puedes poner a un... Exactamente. es más forma que eso y para qué tú la quieres tan dura para romper para romper los pantalones ellas le van a decir que hasta nueces tocaste un punto muy importante parteteo estas mujeres son un show oye como dice ella ella quiere estar dura para romper cuando uno rebaja uno rebaja los senos completo yo no quiero rebajar completo tú no tienes hijos verdad que no tres tú tienes fotos con mis tres hijos yo lo sé yo lo sé pero los oyentes y los televidentes no lo saben tengo que que tú tienes justo consulta si mi hija es loca tú sabes que mi hija es reina y lo vio la niña mía Miss Aqua Infantil en Santo Domingo Este y lo vio a ella en una actividad en un evento y ella es loca con Rubio Charly por el simple hecho de sus ojos cautivadores si yo había sido bechatero me llaman el cautivador de la bachata me llaman el cautivador de la bachata es Martín así es o chanle ojitos claros entonces tocaste un punto muy importante y que hay un dilema con eso tanto con mujeres como con hombres que siempre dicen no yo quiero bajar acá pero no quiero que bajar lo otro por ejemplo no se puede bajar grasa localizada es imposible cuando la persona está en pérdida de peso eso es completo o sea realmente no te puede decir no tú vas a bajar la grasa del brazo un ejemplo lo vas a bajar la grasa abdominal no me inyectan para eso no ustedes no inyectan entonces este lo que te iba a decir es es para poder perder grasa automáticamente es el déficit calórico un buen entrenamiento no solo el cardio porque también la gente piensa ay no tengo que solo hacer cardio no o sea las pesas son el mejor quemador de grasa porque me duelen los brazos tú me vas a tener que decir que voy a tomar porque me duelen los brazos las piernas el abdomen todo porque yo inicié hace tres días ah no es normal que el cuerpo te duela y eso si eso es normal pero yo te voy a recomendar que vaya a la farmacia desde que salga del programa y compre un dolor de orobión un relato masculino que te va a ayudar bastante hay un hay otro yo tengo un problema de columna vertebral ok que una caída que estuve en Estados Unidos hace ya prácticamente 10 años y vengo no demandaste porque todo el que se cae ya demanda no no yo no yo no yo no demandé pero yo yo no descarto caerme de nuevo para demandar wow pues si no yo tengo tengo tres hernia discal wow en la espalda baja o sea que atención a las mujeres mi 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 cintura no sirve para nada que hay que hacerlo todo si conmigo hay que trabajar más si si no es imposible el paquete completo pero si se puede claro está que no no se trabaja igual a una persona que no tenga ninguna condición claro pero como uno logra yo quiero que te pares si que te pares como uno logra como que te quite caramba que te atravesado como uno logra rebajar así porque así que yo quiero plan tú quieres estar seca mira mira la nalguita ya tiene nalga o sea ya está completa bueno lo que pasa también es que no todos los cuerpos son iguales exacto hay piel que son mucho más flácida que otra pero mira todo o sea todo con trabajo duro y la persona si yo siempre a mis clientes se lo digo si usted de verdad lo quiere usted lo va a lograr también me preguntan no en cuánto tiempo lo puedo lograr no hay un tiempo porque cada cuerpo es diferente puede que una persona en un mes dos meses baje más libras de lo que otra persona quiere bajar no es lo mismo y hay gente que tienen dos años haciendo en el gimnasio y no tienen resultados porque van a chelchear también exacto un cliente que tenga problemas esa es ella si oh pero van a caer ah pero tú tú te das tu arena y tu playa ay es mejor pero a mí me encanta ese ejercicio de ahora en adelante por allá que vamos te gusta hacer a ti te gusta hacerlo en la arena a mí me encanta la playa el ejercicio yo sé lo bastante mira ese mira wey sentadilla en la arena me fascina esto pero mira mira que chulo mira que chulo yo sé que el que sigue le va a gustar más ya es el que sigue vamos a ver cuál es el que sigue ya es el que te gusta ay va a estar en glúteos ahora déjame decirte una cosa este ejercicio que tú estás haciendo ahí en ese momento que tú estás trabajando que trabaja piernas y glúteos el último oye pero ven acá no pero eso es santo esas fotos y esas posiciones es de maldad que ustedes lo hacen no dice que los entrenadores nada más van a ver las posiciones que hacen las mujeres no es que mira también a título personal lo que es a mí lo que fue el fitness o sea a mí me cambio totalmente o sea me hizo una mujer más segura más confianza no y no te sofoca exactamente no tanto físicamente porque eso va de la mano si tú entrenas y comes bien tu físico o sea en tu físico se va a notar pero a nivel interno o sea mentalmente o sea uno cambia totalmente es importante ¿a qué tú atribuyes que uno se sofoque fácilmente? porque no no se ejercita no tienes actividad física no tienes actividad física voy con yo te lo digo porque yo subo dos escalodillas yo me estoy ahogando eso es lo que pasa porque a mí me estaba pero mi problema de espalda es que me ha a mí me estaba pasando me tiene me tiene como se dice popularmente me tiene jodido eso una persona que vaya a adquirir el servicio con Dayana Valera y sufra de estreñimiento ¿qué tú les recomiendas? porque la obesidad que vaya al baño antes se le atañe también a que no van al baño adecuadamente y eso es porque y tienen que estar tomando fibra y cosas fibra y mucha agua exactamente tú mismo lo dijiste eso va de la mano con la alimentación en la alimentación un verdadero nutricionista debe tomar en cuenta la necesidad del cliente en este caso de una persona que tiene estreñimiento en sus comidas hay que indicarle fibra bien sea lechuga bien sea frutos secos todo este tipo de consumir mucho líquido exactamente lo que sí a lechosa todo eso para ayudar a que esa persona poco a poco vaya yendo al baño más seguido ok bueno sumamente interesante para nosotros contactarte porque ya yo me considero una clienta tuya qué debemos de hacer a dónde nos vamos a dirigir cuáles son los contactos de Dayana Valera sí mira yo día a día yo trabajo en Instagram mi día a día es por allí déjame comenzar a seguir Dayana míralo ahí así es míralo ahí bendito sea Dios ¿dónde está? yo siento mi público calladito chamo que hable dígame no puedo tengo que comprarme dos móviles uno para transmitir en vivo y otro para yo chequear mira para que tú aquí está la interna mira para que lo sigas Dayana Alessandra tú agarras y haces esto seguí Dayana Valera mira los seguidores cuentando claro de ahí este otro cosita ah bueno mira está Coca Sport esta es una marca de suplementos que ahora soy embajadora de esta marca de suplementos ok o sea suplementos ¿qué hace el suplemento? ¿cuál es la persona de ese suplemento? está lo que es la creatina monohidratada que ayuda esos suplementos por lo general son para atletas de alto rendimiento ok es decir en el caso de la creatina se recomienda tomarlo antes del entrenamiento eso te ayuda con la masa muscular te ayuda con la fuerza para potenciar mejor el entrenamiento ok y otro tipo de otros suplementos como la L-carnitina y otros suplementos que te ayudan como te estoy diciendo para también para la recuperación más rápida en los entrenamientos y como y soy embajadora actualmente de la marca es una marca europea y bueno por Instagram yo publico todo eso o sea todos mis trabajos con los clientes con esta marca de suplementos siempre estoy activa por allí todo el tiempo y por mis contactos de Whatsapp también me pueden contactar Chamo mira a ver los comentarios de nuestros oyentes y televidentes en el día de hoy tan flojo algunas preguntitas a Leticia para Dayana sí claro Dayana siempre ha sido así delgadita bueno yo era bueno no sé si tú puedes buscar una foto en Instagram casualmente la publiqué que tengo como yo llegué aquí en Dominicana o sea era súper súper flaca era súper flaca súper flaca realmente trabajaste para aumentar masa musculada cuando yo competí acá en bikini fitness bueno era así la categoría realmente se tiene que estar delgada ahora mismo estoy trabajando para aumento de masa muscular dijiste que logré esa ok ahí están los cambios ahí desde que ella llegó bien flaquita fue evolucionando hasta el cuerpazo el cuerpazo que tiene ahora tú le das muchas piernas ¿verdad que sí? los glúteos y las piernas bien definidas tres veces a la semana tú trabajas las piernas ok no es que tú vas a entrenar siete días siete días como o sea siete días en la semana es importante es importante descansar descansar el músculo es imprescindible porque hay gente que quieren trabajar un ejemplo piernas todos los días y no es así porque realmente el músculo crece con el descanso el músculo no te crece en el gimnasio hay un solo músculo que puede trabajar diario ¿verdad que sí? Martín pero ¿y por qué te deserríes? pues yo no sé ¿cuántos músculos tiene el cuerpo? ¿cuántos músculos tiene el cuerpo? o sea tú quieres decir la lengua tú quieres decir la lengua la lengua tú sabes que la lengua es un músculo ¿tú sabías? y la lengua trabaja diario porque es obligatorio comer claro comer y hablar yo no sé por qué ustedes yo no sé por qué ustedes se ríen sí 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 no no estamos yendo por el lado de las mujeres es que entendemos bastante bien bien clara no necesitamos tantos detalles así somos nosotras las mujeres y si ustedes no aman así ¿verdad? usted ustedes los hombres tenemos que quererte así a ti y a todas ustedes no pueden vivir sin las mujeres no 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 eso es así mira eso mira eso y mucho menos si las mujeres están así Dayana tú ganaste en la categoría tú sigues perteneciendo a la selección en la federación exactamente tú estás en la federación el tema fue que yo competí en el 2019 luego vino 20 que fue la pandemia ese año realmente yo no competí en ningún porque no estaban no hubieron competencias porque no sé qué esa es tu pareja pero Iván ¿por qué tú la agarras así por el cuello? eso fue para una empresa no yo te lo digo así porque no que en el cuello hay muchos músculos muy flexibles no pero eso fue y yo te veo como muy agresiva no vale eso fue con amor con amor claro ahora tú te ves una venezolana enamorada de un gran dominicano ¿verdad que sí? claro que sí de él yo lo estoy un rubio así como tu ojo verde los dominicanos tienes el power entonces óyeme yo voy a tener que venir mira mira esa pareja mira esa pareja todos los cualquiera se motiva a hacer ejercicio están súper motivados yo de hoy en adelante voy a comenzar a hacer ejercicio porque en realidad yo lo necesito exacto más con eso que tú tienes sí sí con ese problema ¿qué tú me recomiendas a mí? que comience a caminar que comience a hacer ¿qué tipo de ejercicio? lo tienes exacto caminar es bueno que tú empieces con eso hacer una rutina al pasito yo vivo cerca del mirador ay mira o sea genial que tú salgas a caminar todos los días por aquí o coge mucho fiado para cuando vayas a cobrar te salgas a coger yo voy a dejar de estar viendo el internet porque mira así no con razón el oso que está ahí está sufriendo el osito que está ahí mira estoy frisado mi amor ¿cuáles son las recomendaciones ya final para todos esos oyentes que nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales las recomendaciones y un mensaje para las mujeres que se motiven para que vean que se puede mira antes de estar bella me encanta ahí está mira lo delgadete que era ¿me encanta esa foto? la otra pregunta cuando estaba bien delgadita no lo de ahora a la de ahora o sea estaba súper delgada yo casi no comía proteína la de los bikini azules eres tú ¿verdad que sí? exacto la otra es una muchacha que está por ahí cuidándote o eres tú también la otra es la hermana gemela ¿qué debemos de consumir? acabas de hablar de las proteínas para mantener los músculos bien definidos exactamente porque la proteína lo que es la proteína animal las carnes lo que es el huevo ay pero es que yo soy así porque me gusta mucho el huevo y la carne ¿el qué? la carne ¿te gustan el huevo y la carne? sí a mí me criaron en el campo a base de huevo leche huevo huevo y leche qué buen régimen alimentario nada de etale nada de etale cero vegetales cero gluten esa cosa carne falsa carne es bocina ella quiere carne claro porque es que en el campo las gallinas están ahí el ceto está ahí la vaca está ahí tú adquieres la leche ahí mismo hey hablando de carne mija ¿qué es muchacha? no, pues da mucha cosa esta muchacha está fuera de vida está fuera de oro no, pero muy bien el huevo es la proteína más económica que hay eso es lo mejor el huevo es muy bueno ahora lo voy a consumir más más de lo que tú lo consumes ahora quiero huevo en la mañana huevo en la noche huevo en la noche es verdad quiero mucho huevo eso es lo que voy a agregar los productores de huevo están felices los productores de huevo de hoy en adelante comienzan a tener problemas no se intensifica se intensifica se intensifica el consumo de huevo así es atención huevo en la mañana huevo en la tarde huevo en la noche eso hay que consumir y si se le cuidan y te dan hambre de madrugada también claro y mi vaso de leche también claro por el calcio el calcio no tú sabes que ella antes de dormir se toma un vaso de leche porque la leche ahí en la leche está el calcio que tú necesitas y es una buena fuente de proteína nosotros las mujeres necesitamos leche ¿eh? ella antes de dormir el ser humano necesita leche ella antes de dormir a ti te inician dando leche a mí me dijeron que tú antes de dormir te tomabas un vaso de leche caliente por ejemplo en mi casa y cuando me levanto me gusta también chamo chamo en mi casa también desde pequeña puede ser la cena por ejemplo puede ser mangú con huevo y cosas así pero antes de irnos a la cama tenemos que tomar una taza de leche en tu casa la leche nunca falta la leche incluso da sueño dicen la gente la leche da sueño a veces cuando estoy allá pasando vacaciones le digo tía no me acostumbre que yo allá en Santo Domingo no bebo de leche me gusta la leche en la capital y que tía me gusta la leche en la capital oye lo que dice un televidente aquí colaborando con lo que dice ella que la leche da sueño por el huevo de piel hay un problema mira hay un solo problema mira como así mi madre chamo chamo pero y quien es ese que está ahí chamo está registrando ese es tu esposo wow chamo pero de verdad que a ti te gusta trabajarle mucho el chamo está entretenido que hoy ni siquiera ha visto el reloj son las 5 y 59 vamos a darle el mensaje muy bonita foto vamos a darle el mensaje yo no sé dónde están nosotros esa foto está bonita vamos a darle el mensaje a los televidentes cómo deben de mantener una nutrición las mujeres para que nos motivemos a llevar un plan fitness y adelante bueno a título personal yo les aconsejo a las chicas que se quieren ellas mismas es decir que piensen en ellas mismas no que piensen en cómo la ve otra persona sino cómo se ven ellas mismas y que empiecen a trabajar por ellas mismas además de que tengan paciencia porque los resultados no llegan de 2, 3, 4 meses 4 semanas no o sea ellos pueden ver esas fotos pero eso es un trabajo constante o sea hay que tener mucha paciencia más eso constante y ser muy disciplinado porque hay veces que la gente dice no quiero una motivación hay veces que uno no tiene motivación o sea hay veces que yo me desperto no tengo ánimo estoy triste estoy deprimida mi familia en Venezuela por ejemplo es uno de los factores y yo no pero lo hago soy disciplinada estoy trabajando con esto hay clientes que dependen de mí yo lo voy a hacer de eso se trata la disciplina y eso aplica en todo en la vida si tú no tienes disciplina tú no lo vas a lograr eso es lo más importante así tú pagues el entrenador el nutricionista más caro el mejor del mundo si tú no lo quieres hacer por ti no tienes disciplina no lo vas a hacer Dayana que se siente que te miren en la calle ese cuerpecito así es bueno no se supera yo en la calle y aquí que son peores yo en la calle yo ando bien tapadita tú sabes por qué que ves como que no sé tantos comentarios muchachos no yo anduviera así yo con ese cuerpo anduviera así al aire en bikini todo el tiempo concursando mira yo estoy preocupado yo estoy preocupado mira mira ay 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 esa potencia tiene como dos años no pero ya se ven bien los dos juntos ¿te haría mucho piropo? si si no pero hay un piropo bueno aquí cuadre cuadre saca la cédula no yo sé a cuál hay que sacar la cédula aquí en la cabina la cabina está ingeniosa pomme esa foto de nuevo para tirarle un piropo la cabina está ingeniosa si esa foto Martín ¿qué piropo tú le tiras a esa foto? no yo le quiero matar al hombre es verdad pobrecito el que tomó la foto yo le diría esa foto apellalo que gartea porque él es que está gozando él es que goza él es que goza Martín ya 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 bueno finalizamos ¿verdad? así es para mí ha sido un placer tenerte aquí Rubio Charly yo feliz espero que esta no sea la primera vez que estén al lado de los invitados para nosotros saber más de ti porque yo tenía mucho tiempo que no te veía bueno de manera personal siempre me ves con nuestro programa de televisión a través de Digital 15 yo voy a venir más entero a este programa digo más entero porque por lo regular tiene nuevo proyecto por lo regular la gente dice vamos a juntarnos más a menudo yo vengo más entero ok promételo tú lo prometes prométeselo prométeselo sí sí te prometo que voy a venir más a menudo a este programa por aparte de eso a través de esta plataforma nosotros estamos grabando una serie de trabajos tiene nuevos proyectos y nuevos proyectos que estamos desarrollando para las redes sociales que realmente es la tendencia así que viene el Rubio Charlie en YouTube y entonces pueden buscarnos a través de nuestro canal de YouTube como Rubio Charlie así es y los domingos de 12 a 3 de la tarde a través de Digital 15 y Telemicro Internacional ¿sabes una cosa? no podemos irnos sin que vean que ella mira ella ganó ella dijo que había ganado obtuvo un tercer lugar o sea yo feliz ese tercer lugar para mí si tú fuiste el tercer lugar yo quiero ver primero te van a enseñar la foto de toda la compulsante Dayana Valera Poder Femenino está engalanada con tu presencia para nosotros ha sido un honor tenerte aquí esta es tu casa cuando quieras venir pues las puertas están abiertas igualmente para Leticia y todos esos oyentes que necesitan una oportunidad de darse a conocer de trabajarse a través de los medios de comunicación pues aquí estamos Poder Femenino es la plataforma que usted necesita se pueden poner en contacto con nuestra querida Penelope Guzmán Jamie Santana y no pueden dejar de seguir nuestro programa Poder Femenino así que hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!